El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos, somos sacerdotes, escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Entonces decía a todos Si alguno quiere venir en por de mí, que se niegue a sí mismo Tome su cruz cada día y me siga El que quiera salvar su vida la perderá El que pierda su vida por mi causa la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Respondíamos en el Salmo Debemos en sus mandatos y sus enseñanzas no un método represivo Sino el sentido y el camino que puede dar a nuestra vida un oriente muy claro Por eso debemos configurarnos precisamente con esta propuesta De ahí que en la primera lectura en Boca de Moisés Se hace la presentación de dos opciones para el hombre El hombre antropológicamente y desde la filosofía se habla que es un hombre para la libertad Y el hombre tiene conciencia de tomar decisiones De elegir El hombre es autónomo Y este es precisamente el eje central del libre albedrío El libre albedrío capacita al hombre Para que en su razonamiento Conciencia, convicción Formación en valores Entonces, el tome decisiones Acertadas o desacertadas Por eso el hombre tiene dos alternativas El camino del bien o el camino del mal El camino de la muerte o el camino de la vida El camino de la bendición o el camino de la maldición Y acorde a la elección que libremente nosotros realicemos Serán las consecuencias de los actos Por eso es importante realizar un discernimiento En el momento de tomar una decisión Una decisión para un acto que vamos a realizar Y esta realidad puede ser iluminada por la palabra de Dios O puede ser iluminada por personas que el Señor coloca a nuestro alrededor Para que a partir de su espiritualidad Y de su experiencia de fe Nos puedan hacer un acompañamiento Y nos puedan ayudar a discernir Si la decisión o la acción que vamos a realizar Si contribuye a mi formación Y contribuye a que se cumpla la voluntad de Dios Cuando nosotros reconocemos que el camino de la vida Sabemos que encontraremos a Cristo Cuando optamos por Cristo Y nos acogemos a sus palabras Es porque sabemos que vamos a tener una vida, vida eterna ¿Qué ocurre? Que existe en la actualidad una inversión de valores Y pensamos que lo que es la vida Es dejarnos entrampar en un hedonismo En un relativismo Y pensamos que eso es disfrutar la vida Cuando la estamos es perdiendo La vida no es estar inmerso en los vicios Ni en la degradación Eso es perderla ¿Qué es ganar la vida? Ganar la vida en connotaciones espirituales Es renunciar a esta vida Y esta vida se renuncia Cuando ya no soy yo el que vive en mí Es Cristo precisamente el que vive en mí Que bueno que nosotros pudiéramos incrustar estas palabras En nuestra mente, en nuestro corazón Delante de ti pongo el camino del bien y el camino del mal Yo creo que esa frasecita Tendría que estar en un lugar visible en nuestro hogar De tal manera que cuando nosotros salgamos Podamos recordar Delante de ti pongo el camino del bien y el mal Por eso me parece un desacierto Que cuando nos desatinamos Y desacertamos En una decisión Buscamos culpables Cuando los únicos culpables somos nosotros Los que ejercemos y ejecutamos nuestra libertad Si yo tomo una decisión No tengo por qué culpabilizar a los demás Del camino erróneo que yo elegí Podemos a partir de este presupuesto Hacer un análisis de nuestra vida A ver, ¿han sido malos aciertos o desaciertos en nuestra vida? ¿Qué ha sido nuestro proyecto de vida? Elegir siempre el camino de la muerte o el camino de la vida El camino del bien o el camino del mal ¿Qué camino hemos elegido? Y la respuesta la tenemos En el resultado De los actos Que nosotros hemos realizado Por eso existen proyectos de vida Cimentados Ordenados Cumpliendo la voluntad de Dios Y existen proyectos de vida Desatinados Sin un horizonte Sin una perspectiva Y sin la presencia de Dios Que este itinerario Cuaresmal Que hemos iniciado ayer Nos lleve precisamente A que siempre marchemos Por el camino del bien Que la Virgen nos bendiga O Gracias por ver el video